Son las 5 de la mañana y hoy no he dormido nada Pensando en tu belleza y loco voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz Yo conocí tu novio, pequeño y no buen mozo Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque él no es competencia Por eso no hay motivos para yo respetar Lo que tú sientes se llama obsesión Una ilusión en tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Y en vestido y en mi lejos pasé por tu colegio Me informan que te fuiste como loco te fui a alcanzar Te busqué y no te encontraba y eso me preocupaba Para calmar mi ansia yo te quería llamar Pero no tenía tu número, tu amiga ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó, eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba y le di una mirada Con un par de palabritas tu número me dio Del celular llamaba y tú no contestabas Luego te puse un bífer y no había conexión Mi única esperanza es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches por favor Mi amor, no es amor Escúchame por favor Lo que tú sientes Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo el control En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Y se cita pa'l psiquiatra A ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos Por solo hablar de ti Lo que quiero es hablarte Para intentar besarte Será posible que mi obsesión no pueda morir Y quizás pienses que soy tonto Privón y también loco Pero es que en el amor Soy muy original Me enamoro como otros Conquisto a mi modo Amar es mi talento Te voy a enamorar Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con lujo de detalles Escucha mi versión Pura crema y chocolate Juntarte y devorarte Llevarte a otro mundo En tu mente corazón Ven, vive una aventura Hagamos mil locuras Voy a hacerte caricias Que no se han inventado No es amor Es una obsesión No es amor No es amor No es amor No es una obsesión No es amor No es amor No es amor No es una obsesión Las chapitras 石al No es amor Hasta la quals ABI Amén Amén Too Strong I believe you will end up alone Y vas a extrañar mi lindo amor I believe my love, the love is mine Pero será muy tarde corazón I believe you will end up alone And I believe you will end up alone And I believe you will end up alone I'll be gone I aposto' que no soy No, no, no Si a mí vendrás otra versión Pero hasta un ciego ve que te fui fiel I know very well you say that I did you wrong Quizás te creen, quizás juzguen mi amor Pues ya no aguanto, no me va a mortificar Right from this moment le pondrá esto final Recoge todo, no me abre pa' que vas You gotta go, baby girl, gotta go I believe in this world of your prayer So I believe in this world of your prayer And I'll be gone No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no I believe in this world of your prayer No, no, no No, 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 no Pues ya no aguanto, no me va a mortificar Right from this moment le pondrá esto final Recoge todo, no me hable para que más You gotta go, baby girl, you gotta go No, 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 no Apuesto que hagas olvidar jamón Apuesto que vas a llorar sin amor Yo Tobi, let's let em know what's up Let's let em know what we believe That's right I believe in the end of the world I believe in the end of the world I believe in the end of the world I believe that my love will be gone I believe in the end of the world And I will not be here, my love I think you will only be here And you know, baby, with them I love you feel gone I believe in the end of the world Sin mis besos, sin mis labios, sin caricias Y el abrazo que me da Cuando niña, cuando amante, cuando amada I believe in the end of the world Oh 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 Claro queías ivo no lo supo As labyrinth, buddy Ya…aventura Let me find out Explícame por qué razón no me miras la cara ¿Será que no quieres que no te quieses enamorada? Tus ojos te muestran pasión y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazarme mientras te mueres por dentro Sabes bien que no puedes olvidarme y mucho menos engañarme Todavía no ha nacido otro hombre que pueda enamorarte Si antes de inventarse el amor ya yo te estaba amando Y el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero y confieso no te miento te extraño Y a pesar que transcurrió tanto tiempo aún guardo tu retrato ¿Y a dónde irá este amor? Ahorita la ilusión me pregunto a cada instante Yo sé que yo fallé pero tu orgullo y tu actitud me impiden recuperarte Llegas sentir amor, ocultas la pasión y también me rechazas Conmigo no podrás, te conozco de más, tú todavía me amas No importa que hoy te alejes de mí, me extrañarás mañana No importa que hoy te alejes de mí, me extrañarás mañana No importa que hoy te alejes de mí, me extrañarás mañana Y siempre hay que ser dispuesta a vencer Incluso dice que me odias si que el amor se te fue ¡Mira mis ojos! ¡Ménzeme! ¡Que ya tú no me amas! Entonces sí, no traeré más canciones, no diré más palabras Disimulas al decir que no me amas, que eso fue en el pasado Pero el amor no se puede olvidar, siempre queda grabado En tu diario se conserva la historia de dos enamorados Las novelas y poesías de amor las viví de a tu lado Recuerda cuando te hice mujer y me quedé a madrugada Cuando te cantaba con mi guitarra y luego tú me besabas Ay mi niña no te hagas ese daño sabiendo que me amas Y adónde irá este amor, tu grita la ilusión me pregunto a cada instante Yo sé que yo fallé pero tu orgullo y tu actitud me impide recuperarte Niegas sentir amor, ocultas la pasión y también me rechazas Conmigo no podrás, te conozco de más, tú todavía me amas No importa que te alejes de mi, me extrañarás mañana Mis mayores intenciones se me han ido hacia atrás Y llegar a conquistarla nunca lo podré lograr Hoy me rindo ya no sé que voy a hacer Según vos solo me sirve para tener esa mujer He cambiado ya no soy como era ayer Yo que fui tan mujeriego y hoy me amarga un querer Dime por qué no me amas Aunque siempre lo voy a entender Siempre he tenido la suerte Mi labio asfixia a una mujer Pero hoy estoy perdiendo el control Los truquitos que tenía los he perdido por amor Ya no soy aquel playboy devorador La rompe corazón y su destino soy yo Mi labio asfixia a una mujer Para no tener que sufrir Porque cuando era muy feliz Por siempre yo viví feliz Siendo mujeriego mi mamita de amor Y amor que soy seria otra cuando me lo tomo yo Ella me ha robado el estilo y el control Y ahora vivo planeando como a llegarle a su corazón Me ha robado el estilo y el control Me ha robado el estilo y el control Me ha robado el estilo y el control Dime por qué no me amas Aunque siempre lo voy a entender Siempre he tenido la suerte Mi labio asfixia a una mujer Pero hoy estoy perdiendo el control Los truquitos que tenía los he perdido por amor Yo no soy aquel playboy devorador La rompe corazón y su destino soy yo Yo no soy aquel playboy Yo no soy aquel playboy Pero ahora no tener que sufrir Porque cuando era muy feliz Yo no soy aquel playboy Yo no soy aquel playboy Y ahora vivo planeando como a llegarle a su corazón Once I was a playin' I never had to space in love I tried to change my ways I'm feelin' stupid That she can't control She took my desire Now my love don't know this one And I only seem to take it Once again I'll get in control Morenaje Ta to'o, ta to'o Dile que yo se lo siento Romeo Oh Lenny What have we done? Once again Something special Aventura Trece de diciembre del año ochenta En los tres veinticuatro Ay Y así un niño blanco con ojos azules Cabello castañón La madre con mucho orgullo Después de tanto tiempo Al fin sonríe de emoción Lloraba inquietamente La enfermera pregunta ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Pues ser padre con solo seis meses El niño se parece a su padre Y ya dice mamá Ya los conflictos Ya los conflictos comienzan ¿Cuál es la razón? 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 No te olvides que no tienes padre Y la novia que elijas Te tiene que amar Soy tu madre Tu padre Y tu amiga Fueron las palabras De aquella mamá Esta es la historia De una madre insaciable Que criando a su hijo Cometió un error No dio consejos Y dio sus sentimientos Y aunque vendió su cuerpo Por su hijo luchó Amor de madre Es un amor infinito Ese fruto en el vientre Es un regalo de Dios Algunas veces cometemos errores Y esa pobre mujer No tuvo otra opción Diciembre 16 Del año 2003 Ya no es un niño Ya tiene 23 La madre llorando Su hijo ha cambiado Tiene malas amistades Y usa drogas también Consejos le dio Y nunca su madre escuchó Un día tocaron la puerta Oficiales buscando Un asesino Con su descripción La madre no lo creía Y llorando decía Mi hijo Nadie mató Y la madre llorando De pena Gritaba en llantos Que no viera a mi Dios Le importaba un comino Las pruebas Su hijo era inocente En su corazón Mientras el hijo Mientras el hijo Sufría en la cárcel Más sufrió Su madre Y murió El hijo Ahora ameniza Lo buena que fue Su madre Y nunca la valoró Se echa Toda la culpa Y recordar Como fue Es un castigo De Dios Esta es la historia De una madre insaciable Que criando a su hijo Cometía un error No dio consejos Siguió sus sentimientos Y aunque vendió su cuerpo Por su hijo luchó Amor de madre Es un amor infinito Esa fruta en el vientre Es un regalo de Dios Algunas veces cometemos errores Si esa pobre mujer No tuvo otra opción Esta es la historia De una madre insaciable Que criando a su hijo Cometía un error No dio consejos Siguió sus sentimientos Y aunque vendió su cuerpo Por su hijo luchó Amor de madre Es un amor Este es la aventura Esca To all you ladies out there Keeping it constant Mil palabras te podría decir To make you come home Seems so long ago You walked away And left me alone Y yo recuerdo What you said to me You were acting so strange Quizás vicié No que se entiende That you needed a change Was there something I said To make you turn away To make you walk out And leave me cold If I could just find a way To make you so That you were right here Right now I've been sitting here Can't get you off my butt But you always would be a man And be strong No more I drove myself insane Wishing I could touch your face But the truth remains You're going to know it's that So No Oh baby girl Baby girl No No Yo I don't want to make excuses baby Don't change the fact that you know No, no Pero si algo es verdad Mi amor Siempre me rindo a tus pies El tiempo pasa tan lento baby Esa es mi vida sin ti Esa es mi vida sin ti I don't want to change my everyday Pero no puedo mi amor So I'll just hang around And find some things to do To take my mind Don't miss you Ni ese corazón Que también sientes lo mismo por mi Dime que si I've been sitting here Sentado aquí I don't want to change my mind Yo I don't want to be a man You're going to be strong Oh I drove myself insane Wishing I could touch your face With the truth Re 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 Y tú no estás, no, 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 no Dime qué puedo hacer si no estás junto a mí Dime niña que no ves y que me muero por ti Nada voy a ver por de más tibriño Niña linda que no ves, te necesito aquí Find out, Toby Dime qué puedo hacer si no estás junto a mí The truth is you're gone Stop working I promise to be a man I promise to be a man O-o-o-o The truth is you're Oh, oh I'm in two laps You're gone Baby girl, you're on No, no, no But to me, mi señor A Puerto Rico de nuevo quiero volver Con mi familia estar de nuevo otra vez Con una boricua quiero bailar y gastar Ir pa' todos los pueblos sin mi bachate cantar Y si llego a Ponce quiero bailar como anoche Llego pa' San Juan a llevarle abuelito flores Lléveme a alguien que saca a los lignes de vieja Quiero contorearles mi bachate y merengue Puerto Rico Y a loco baño por amor Puerto Rico Eres la bonita cuando te quiero Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Y por Isla Verde también yo quiero pasar Va a ser una fiesta de reggaeton nada más Me voy pa'l lado y la fiesta voy a continuar Y con mis amigos allí me voy a encontrar Y mi parita llega y va a pasear en mi amor La gente de Galo le fascina mi canción En San José dice en aventuras lo mejor Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Es la del encanto por siempre te recuerdo Puerto Rico Puerto Rico Y en el encanto por siempre te recuerdo No 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 Enrique, I'm going to give them one more chance Pa' que se arrepientan Rapidez Soy mitad boricua, por eso quiero volver Esta linda isla que me llenó de placer Saludo a la gente de Yabuco y Mayan Hago a Dijicuamo, pero también a Torrey Y yo nunca olvido ese campo de humacao Cuando era chiquito nunca pensé estar pegado La curiosidad de aquel coqui que yo escuchaba Y en la mañanita era yo que me despertaba Puerto Rico Con un bien, y te quiero, y te salgo Puerto Rico Puerto Rico Mi tierra tan lejana Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Aquí, 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 ah, that's right Puerto Rico Oh mi amor Puerto Rico 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 Pa' Sido Aventura Amor, escucha las palabras de Romeo ¿Será este un sueño que te perdí y que en verdad ya no te tengo? ¿Cuánto quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo? ¿Será posible un día olvidar aquel romance ya apasionado? ¿Será posible un día decirte que por fin ya no te amo? Lo duro mucho en mi amor, es como ver un pez del mar poder volar Y aunque te deje de amar, es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer, también se me ha ido a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida, el amor era quien yo amo y a quien quiero ¿Quién sanará este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste? ¿Quién inventó el amor de Dios? Dar instrucciones para evitar el sufrimiento Llevo en mis venas, la magia de tus besos, el fruto de este amor Lo veo como muero, el fin de la volada, tú saliste en la hora Hoy por ti yo estoy sufriendo Y aprendí a amar estando a tu lado Me enseñaste a querer, hiciste un daño Fuiste mi profesor en el amor y en tus clases de amor No me enseñaste de lo malo Si me enseñaste a querer, también enséñame a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida, el amor era quien yo amo y a quien quiero Sabes, te amo tanto, que me da miedo volver a verte No, no, no Será tu ego, que te empujo a otro hombre con dinero Y si es así, pues trataré de resignarme por completo A mi Dios serán tus cartas de amor La soledad que me hace recordarte O las novelas que tú veías tan ansiosa tomando café Sabes, mi amor, mi única meta fue lograr tenerte aquí Hoy tení la ilusión y la esperanza de que tú veras a mí Si me enseñaste a querer, también enséñame a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida, el amor era quien yo amo y a quien quiero Ay, piensa en este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste Te invento el amor de Dios, la instrucción es de evitar el sufrimiento Y Dios me ha concedido por lo menos verte Quizás porque rogué una vez más tenerte Pero me he dado cuenta que no vale tu presencia si tu amiga no me amas Cada mañanita despierto un infeliz Y yo soy rodeos porque sufre por ti Papá me dijo que no llores por mujeres y por ti eso es lo que hago Show me how to forget you Oh, please, mi amor No, no Show me how to forget you Oh, please, mi amor No, no Esta noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura No, no Esta noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura No, no Esta noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura Esta noche quieta Regre, expresa tus sentimientos Sabes, nunca te podré olvidar Hoy quisiera navegar por tu cuerpo Y saborear la dulzura de tus besos Sabes, que es tu culpa corazón Entraste en mi habitación, me miraste con pasión Y prendiste mis deseos De quererte enamorar De expresarte todo lo que siento Poderte acariciar Y abrazarte con mi cuerpo ardiendo Y así poderte amar Hasta saciar lo que siento aquí dentro En ti amanecer Como dos cuerpos deseados de amor Oye mami, venganme Yo te puedo hacer feliz Don't you find your bits on me Don't you see a mom by me Mi otro voto hasta el fin ¿Qué me voy a hacer sin ti? Ay, dinero, bro, lindín Yo, pena, en el chín Me voy Ponla a llorar Ponla a llorar Eres Un encanto de mujer Un encanto de mujer Un encanto de mujer Como puedes entender Mi necesidad de te amar De adorarte Y de querer Eres Predilecte en el amor Te entregas a la pasión Y cuando estoy a tu lado Me entregas tu corazón Y quererte enamorar Y expresarte todo lo que siento Poderte acariciar Y abrazarte conmigo ardiendo Y así poderte amar Estás saciado Que siento aquí dentro Y en ti Amanecer Como dos cuerpos Saciados de amor Oye mami, venganme Yo te puedo hacer feliz Si a la que ve y de tí Mi amor Hasta este final Me voy A hacer sin ti Y libera Y vchos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!